Música Contame acerca del evento que acaba de terminar de concluir con una gran concurrencia Bueno estamos acá celebrando en Cerro Buenas Shopping la Pascua y una vez más con los chicos como siempre en familia esta vez nos acompañan los Juppies celebrando la Pascua con un espectáculo para todos los chicos de marionetas y muy especialmente celebrando la Pascua estamos regalando productos de chocolate de Pepsi para todos los chicos que nos acompañan como siempre los domingos acá en el shopping Seguramente hay nuevos locales en el shopping, contame Para este mes tenemos dos locales abiertos, dos locales nuevos uno se llama el Clóset de Filomena en Planta Alta que tiene todo lo que es indumentaria para mujeres, todo lo que es la nueva temporada y también tenemos un nuevo local en Planta Alta también que es una peluquería y también un spa donde incorporamos al shopping todo lo que es masajes, spas para que todas puedan venir, sentirse renovadas así que las invitamos a todas a probar este nuevo spa en Planta Alta, al frente del bar Concluyendo un mes y empezando uno nuevo y cómo se están preparando para esta cartelera de abril Adelantale a todos los clientes Bueno, para abril tenemos muchos espectáculos nuevos en primer lugar el primer domingo, que es domingo 7 tenemos a Alejandra Soler, un poco con todo lo que es movidos, melódicos el domingo siguiente nos visita los hermanos boscarinos que ya son un clásico acá en el shopping el próximo domingo, que sería el domingo 21 nos van a estar acompañando los chicos de Pero Bambino haciendo un espectáculo con todos los personajes para los chicos y el último domingo de abril, que es el domingo 28 lo vamos a tener a los chicos de La Batuta acá haciendo un nuevo espectáculo ¿Y cómo se van a ir enterando todos los clientes de la cartelera? Nos pueden ir siguiendo principalmente a través de los atribes de las carteleras que publicamos acá en el shopping y siguiendo la página del Facebook del shopping que ya tenemos muchos adeptos y a través de estas redes nos siguen estamos publicando las nuevas nombradas todo el tiempo así que a través de Facebook nos pueden seguir e integrarse de todo lo nuevo del shopping Bueno, muchísimas gracias por todo este adelanto y como siempre el shopping brindando servicio a todos sus clientes Exactamente, siempre dispuestos a recibir a toda la comunidad de Charabagüena así que los esperamos Ana, muy buenas noches que una presentación especial y felices Pascuas ante que nada Felices Pascuas a toda la familia Muchas gracias por habernos invitado acá y obviamente por hacernos la nota Con los Puppies ya un espectáculo espectacular podemos ver los niños esperando ¿Y qué han preparado para este show? Y para este show que es como el especial de Pascua mezclamos los personajes clásicos de los Puppies con la presencia especial del conejo de Pascua que nos viene, digamos, a traer una sorpresa para todos los chicos que participen y después, por supuesto, para toda la gente les vamos a dar un presente por medio, por supuesto, del shopping y, digamos, por la Pascua para toda la familia Contame acerca de esos personajes clásicos algunos de ellos, los nombres para que lo vayan conociendo aquellos televidentes que todavía desconocen algunos de ellos Y bueno, los Puppies tienen como marca registrada absolutamente lo que es las bailarinas árabes que son como un clásico en Tucumán a todos les gusta bailar, la fiesta, la familia y después personajes como del circo como los payasos que también son clásicos nuestros pero siempre, por supuesto, también innovando según, digamos, las propuestas que nos van pidiendo de trabajo siempre el shopping nos pide cosas especiales y lo hacemos con gusto ya sea aquí o en otro lugar ¿No es la primera vez que van a actuar en el shopping de Servabuena? No es la primera vez por suerte somos grandes amigos tenemos un público que es habitué de nosotros y eso es muy bueno también para nosotros nos sentimos obviamente gratificados porque esa es, digamos, la devolución del público a nuestro trabajo a los años que viene mi mamá remando el nombre de los Puppies una de las creadoras que es Judith Gunset y bueno, eso básicamente como una herencia familiar, digamos Me decís los años que las vienen remando contame desde qué año comienzan los Puppies y bueno, no voy a develar mi edad pero mi madre me tenía en la panza así como vos ahora y ella ya andaba titiriteando o sea que, te digo, hace unos casi 30 años que ella es titiritera maestra de títeres, por supuesto y yo obviamente heredé todo lo que es eso con mi hermana somos también el gran grupo que es los Puppies hoy en día Bueno, y para conocer un poquito más de los Puppies no te queremos interrumpir tanto porque te están esperando pero ¿cómo hacen? ¿Ustedes crean los muñecos? ¿Cómo es? Contármese detrás de escena Bueno, mi mamá al ser, digamos, regresada de la escuela de títeres yo también al haber pasado por la escuela de títeres mi hermana al ser artista plástico yo estudio la licenciatura en teatro además tuve la oportunidad de haber ganado becas para ir a estudiar específicamente títeres a la Universidad de Montreal en Canadá y en Buenos Aires a la Universidad de San Martín que son grandes maestros más allá de la extensa formación y de lo que uno va haciendo en la calle día a día del trabajo lo hacemos todo en familia hasta te digo que mi papá que nada que ver nos ayuda para el trabajo fuerte muchas veces con la madera o los muñecos grandes porque también nosotros tratamos de tener todas las técnicas de los títeres no tan solo las marionetas que es como un clásico nuestro sino de guante, de lo que es con varillas títeres gigantes tratamos también de tener muñecos así como que van personas adentro todo eso lo hacemos nosotros en un gran taller pero todo casero en mi casa mucho pulmón pero bueno, es esto de los años de lo que es nuestra vocación familiar como una gran empresa que nos gusta muchísimo por supuesto bueno, y podemos ver el público aquí en el shopping de Cervabuena de diferentes generaciones ahora sí los seguidores de ustedes sí, sí absolutamente tenemos de todo tipo de edades de todo tipo de lugares lo bueno es que los pupis ya es una marca de Tucumán pero que nos han llamado siempre de otras provincias también para para contratarnos para eventos grandes empresas privadas tanto como familias y eso es muy bueno ¿cuánto va a durar el show ahora en estos momentos? y ahora que tendríamos que largar ya mismo va a durar una hora y media como te digo con toda esta sorpresa para que todos los chicos digamos tengan la oportunidad de tener todos un obsequio por las Pascuas bueno, ¿algún mensaje que quieras dejar a los seguidores por Pascuas? bueno, que en esta Pascuas la pasen todos en familia como los pupis nos tienen acostumbrados la idea es que sea para grandes y para chicos y que lo disfruten en casa